Me gusta ir como descubriendo a las personas en la calle y reconociéndolas y una vez que las plasmo, las llevo al taller y un poco me apropio de ellas y de sus historias y de su andar. Así que el tema ha sido como una constante en mi vida profesional, pero la técnica ha ido poco a poco cambiando y dejando los colores para resaltar este trabajo de investigación que he estado haciendo durante los últimos ocho años, que es estudiar cómo se repelen las aguas y los aceites sobre la tela. Cuando uno mira un grupo de personas en la urbe, en la ciudad, las personas se desintegran en varios y al mismo tiempo se integran cuando uno se fija solo en uno. Y esta técnica tiene como un doble juego en ese sentido, desintegra e integra multitudes. Si tú miras de cerca no entiendes qué es qué, pero si te alejas logra integrar las figuras.